Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz durante los años de la Bossa Nova. ¿Y qué le pasó? Una noche desapareció de repente. Me gustaría saber más sobre él. Desapareció en extrañas circunstancias. Era un pianista excelente. Tenorio y yo estábamos comenzando una historia de amor. No sabría definir a Tenorio Jr. Tenorio era maravilloso. Cortaron una época dorada de golpe y porrazo. Si él hubiera vivido, la música brasileña hubiera sido diferente. Todo lo que quedó de Tenorio fueron fragmentos dispersos en la memoria de un puñado de personas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video